Hola chicos, aquí de nuevo en besoempañondrea.com Esta semana les estaré hablando de los nuevos colores de temporada de Lancôme París Aquí con Alex Feliciano que me estará maquillando y estarán viendo un step-by-step de mi maquillaje Chicas, es muy importante removerse ni del maquillaje antes de comenzarse a maquillar Y aplicarnos un poquito de crema hidratante Bueno chicas, aquí le vamos a aplicar lo que viene siendo Genifique Esto es un activador de genes, esto trabaja directamente lo que es con la genética Activando lo que viene siendo la genética para que tú buscas una piel juvenil y radiante En 7 días tú vas a notar una diferencia en tu canalidad de piel Ahora estaremos aplicando el primer la base de Lancôme En la cual se aplica, luego que tú apliques tu hidratante Siempre es importante aplicar un primer antes de aplicar lo que viene siendo la cobertura de la base Para que la durabilidad de la base sea mucho más extensa En estos momentos vamos a aplicar la base DIN Ultra 24 horas La que te da una extensa durabilidad de la cobertura Y te puedo utilizar tanto una cobertura moderada al igual que una cobertura completa Ahora vamos a aplicar el corrector MAKING COMPLETE Esta es una tonalidad correctura La tonalidad que voy a utilizar es una tonalidad media amarillenta Esto es para que las áreas del rostro resalten mucho más Ahora vamos a sellar lo que viene siendo completamente la cobertura Con dos Dwarf Finish En el caso este para la tonalidad de ella voy a utilizar el mate Neutral 2 Ahora en el área de los ojos vamos a estar aplicando nuevamente lo que viene siendo el área del corrector Para que cuando apliquemos directamente la intensidad de la sombra Que de los colores mucho más llamatil sea mucho más iluminados Ahora vamos a estar aplicando lo que viene siendo las sombras Voy a estar utilizando esta paleta Que es la French Palette de la colección de Primavera de Lancome Vamos a comenzar, voy a utilizar estas tonalidades que son tonalidades más neutrales, colores más tierras Incluso esta paleta puedes utilizarla también con unas coberturas más intensas Que te dan estas tonalidades azules ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El French Palette para Primavera 2015 de la Cone consiste de colores neutrales alusivos a la arena y el océano. Este contiene tonos como rosado, beige y azules. Estas se pueden utilizar tanto mojadas como secas. Al mojarse intensifican el color y así se pueden utilizar como eyeliner. En los labiales encontraremos de tonos claros hasta tonos oscuros. Entre ellos el color más brillante de nuevo acabado mate. Este es el color Social Light. Este se los recomiendo a las chicas atrevidas que quieren lucir un poquito más de color. Los brillos labiales, estos llamados lip lovers, depositan un color neutral para las chicas que prefieren tonos más sencillos y menos llamativos. Aquí está mi color. La Mascara Grandiose ayuda a que tus pestañas luzcan más abundantes y separadas sin dejar grumos. Puedes retocarla si es necesario. Los nuevos eyeliners tienen en dos tonalidades. Uno de ellos es turquesa y el otro es color gris metálico. El color gris ha sido uno de los tonos que más ha llamado la atención durante esta temporada. Chicas no olviden entrar a besismayandrea.com. Una vez al mes estaré presentándoles mi nueva sección de maquillaje. Entra ya y búscame en Instagram como adecastrofont. Besis. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!